Hablamos hace rato de una detención en Huixquilucan, en el Estado de México. Nos lo cuenta Itzel Cruz. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Julio, muy buenas noches. Se confirma la detención de esta persona. Aparentemente ya no hay movilización en esta zona de Huixquilucan, Estado de México. Y es que a través de redes sociales los usuarios reportaron una balacera. Lo que sabemos hasta el momento, y es lo que ha informado Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, Estado de México, es que esta persona alteró el orden. Hasta el momento hemos intentado localizar a las autoridades correspondientes, Julio, para que amplíen la información y saber si efectivamente hubo o no una balacera, pero no nos han confirmado este dato. Afortunadamente, y por la tranquilidad que vemos en las imágenes de mi compañero Efraín Guzmán, esta situación no pasó a mayores. Se habla de que esta persona detenida estaba en presunto estado de ebriedad en uno de los restaurantes de esta plaza comercial y comenzó a alterar el orden, comenzó a asustar a algunos de los comensales y es por eso que se hablaba de una presunta balacera. Vamos a estar al pendiente de la información oficial que fluye en los próximos minutos para darles la información puntual de lo que ocurrió en esta zona del Estado de México. El reporte que tenemos, Julio. Gracias, Itzel. Un abrazo hasta allá. Gracias, Itzel. Un abrazo hasta allá.